noticias de último minuto extra oficialmente justo al momento de grabarse este capítulo de donde se cae el show nos hemos enterado de que en manuel ribera el ceo de indies arc el hombre aquel bravucón que le decía a sus clientes no te voy a devolver dinero vete a la justicia que ahí también te voy a reventar tú lo querés una chusma etcétera bueno ese mismo y no sé si después del reportaje de nuria piera pero adivinen que el hombre ha comenzado a devolver el dinero usted lo acaba de escuchar si ha trascendido extra oficialmente que en manuel ribera comenzó a devolver dinero y que bueno para que esos clientes que se sentían estafados puedan entonces comprar su apartamento a una empresa que se yo una pedralbes una aviso no o cualquier otra no que sea responsable y puedan completar su sueño de vida de tener su propia casa su propio hogar su propio techo ahora bien la la fiscal o más bien la procuradora junta jenny berenice hizo un llamado a la parte creyente que son al menos 13 personas para comenzar el proceso y lo que sigue inmediatamente después de eso es una conciliación si esa conciliación se da entonces se cae el tema de la querella por por fraude o por estafa pero este caso de cara a jenny berenice era súper interesante porque el caso ya se había mediatizado nuria piera tenía el caso en cuestión desde meses pero es natural que una comunicadora tan demandada y con tantos reportajes por hacer engavetado pues vaya no tenía quizás el conocimiento de que tan impactante era y muchas de las víctimas comenzaron a mediatizar este asunto yendo a programas como por ejemplo esto no es radio y cuando el tema comenzó a escalar pues entonces nuria lo lo toma y le da el colofón no sé si este fin de semana ella sacará una segunda parte de este asunto ahora bien hay un nombre aquí que es el de manuel jiménez que sale bailando en este tema porque según dice él mismo es amigo de una de las partes afectadas él puede perfectamente desvincularse diciendo que esa señora que fue donde él porque la venta se dio de aquel lado una construcción de aquel lado en donde en donde el ayuntamiento tiene cierto poder regulador y que él llama a en manuel ribera y logra que este señor le devuelva el dinero supuestamente ya él había dicho que él era amigo del alcalde ahora lo que en particular me pareció raro es el hecho de que nuria piera no fuera al despacho de del alcalde en lo cual tiene cierto componente ahí lo que se deja ver lo que era o no la propia nuria es un trato privilegiado me daría a mí la impresión de que manuel jiménez y nuria piera son amigos porque este tiene que ser el primer caso en donde la participación de una figura en un reportaje aún así sólo sea para consultarle algo y a esta persona se le permite se le permite enviar una fílmica dispuesta por él mismo naturalmente esto se pudo politizar si fuese manuel jiménez el candidato a síndico del prm hace rato que esto que yo acabo de señalar hubiese sido tema de la oposición tema de los comentaristas y por qué nuria no agarró y sentó a manuel jiménez como lo hizo con fulano venganos utanos y por qué le aceptó una un le aceptó solamente un video que él mandó y se hubiesen preguntado también hasta qué punto pudiese ser cierto la vinculación directa entre en manuel ribera y el actual alcalde que como ustedes sabrán no va a repetir ahora de cara a jenny berenice se le cae un allanamiento más a no ser que se encuentre algo de manera ulterior ella y wilson camacho que en estos últimos meses en cuanto a casos que tienen que ver con nombres sonoros están muy lentos y están lentos no porque ellos así lo deseen sino porque como que se acabaron y los muy pocos que quedan como que realmente se han blindado estoy hablando de rubén bichara de gonzalo castillo vamos a ver quién más bueno hay uno ahí que yo no lo voy a mencionar porque en todo este tiempo nadie lo ha mencionado y se dio el lujo de subir una foto a sus redes sociales de él sin ropa y con el pantalón colgando de una esquina de la espalda de la cama así que yo ese nombre lo voy a barajar ahora jenny berenice que había puesto un punto comunicando con esto que ese señor había llegado a su final porque usted pone un punto para dar final a una oración por lo tanto si usted subió una foto de un reportaje x un post y le pone un punto usted lo que está indicando que usted le va a dar fin a esa situación pero como en manuel rivera según ha trascendido comenzó a devolver el dinero pues ya el asunto ipso facto tiene que caer atrás ahora lo que queda aquí es como para que usted aprenda como al no estar en medio de una campaña electoral se puede barajar el nombre del alcalde en una en una investigación que hizo nuria y no ha pasado nada y no ha pasado nada porque incluso a la propia nuria no le interesa ya eso ese es el dato a manuel jiménez pero manuel ni punifá que le esté aquí ya nadie le va a hacer caso a eso no lo van a sonar y no lo van a sonar porque él ya él ya no tiene en sí la esperanza del poder ahora estos casos tienen que servirnos a nosotros para ser muy meticulosos tener mucho cuidado a la hora de agarrar un millón dos millones de pesos tres y usarlo de usarlo de inicial para para ya sea separar un apartamento o incluso a veces un poquito menos pero como quiera 300 mil pesos que usted dé para apartar una propiedad resulta que ese dinero usted lo trabajó a usted no se lo regalaron pero manuel jiménez salió digamos por la tangente en este caso hay una pregunta que yo no sé si hacerla bueno no son amigos no se conocen pero cómo es eso de que de que como al no siendo amigos ella lo llama delante de él y bueno no sé eso no me no me quedó muy claro pero en todo caso en todo caso lo que sí tenemos que reconocer es que el alcalde ayudó a que esa señora recuperase su dinero esto es donde se cae el show señores se recuerden que estamos acá en resorte media 750 metros en donde puedes tener a tu disposición espacios para para rentar y hacer tus contenidos audiovisuales también equipos en alquiler para filmaciones unidades para grabación de eventos en tiempo real y que se van a transmitir o que simplemente serán post producidos también material de inmersión audiovisual para cualquier proyecto corporativo y los artistas emergentes podemos o tienen acá 750 metros para grabar en circuito cerrado a 6k y con imágenes de calidad de hasta 8k en fin todo lo que tú necesitas para proyectarte audiovisualmente está acá en resorte media en el 829 741 361 gracias por llegar a la parte final de este capítulo tenemos un nuevo canal que se llama foco público entren ahora mismo a foco público el link está en la descripción de este vídeo foco público entren suscríbanse apóyennos para para darle luz y fuerza a este vamos a ver este sería ya el quinto proyecto directo tenemos terradar internacional tenemos en políticamente correcto que es este tenemos donde se cae el show el otro canal está la quinta pata también las colaboraciones con iván gatón y ahora foco foco público suscríbanse apóyennos y seguimos comentando seguimos hablando de la actualidad en república dominicana y el resto del mundo con esto nos ganamos la vida también con resorte media nuestra empresa audiovisual que alquila espacios asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet que más se hace a también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies de 40 pies tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos todo esto en el 8 29 7 4 1 30 6 1 resorte media gracias por llegar a la parte final de este capítulo nosotros continuamos al pie del cañón yo me llamo julia altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usia yo lo que me levanto es haciendo oficio como vas del patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta porque limpio yo tengo cinco hermanos yo me agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don pues con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una pata yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando por otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a dios yo me gané un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible concentro electrónico rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónico rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónico rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo de liberis camiones en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónico rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra correcto